Este miércoles recién pasado se realizó el Encuentro de Música Escolar y la Ceremonía de Clausura Comunal del Proceso Escolar San Vicente 2022, organizada por la Corporación de Educación a través de la Coordinación Comunal de Educación Extraescolar en la Escuela Adriana Aranguicerde de Pencaue. Esta importante jornada se desarrolla todos los años con el objetivo de promover y a su vez destacar la participación de nuestros estudiantes en las diferentes actividades realizadas por el área extraescolar de cada establecimiento municipal de la comuna y este año incorporó la hermosa iniciativa del Encuentro de Música Escolar. Destacamos en este evento las presentaciones artísticas de las diferentes bandas musicales de las escuelas, Párroco Miguel Bustamante, Zúñiga, Instituto San Vicente y Adriana Aráñez. La jornada estuvo encabezada por la Secretaria General de la Corporación de Desarrollo, Lorena Cabria Maldonado, autoridades comunales de educación, directores y representantes de las diferentes escuelas y liceos municipales de San Vicente. Contenta de haber participado en esta actividad donde se reconoce a los niños que trabajan durante el año en actividades de distintas índoles, pero extraescolares, deportivas, musicales. Y también quiero felicitar a los grupos que se presentaron hoy día con su gran variedad de canciones, en el Instituto San Vicente, Zúñiga, la Adriana Aráñez y Cerda, la Escuela Párroco Miguel Bustamante con sus profesores y monitores y al grupo de danza de la Escuela Adriana Aráñez. Verdad, estoy muy contenta porque fue una actividad masiva donde los niños se pudieron mostrar y lucir lo que son capaces de hacer. Felicidades a los profesores, felicidades a la directora que fue anfitriona en esta actividad y que puso la escuela a disposición para que se ejecutara con éxito esta clausura del año extraescolar y esta muestra musical de distintos grupos artísticos. Quiero dar las gracias a todos quienes han participado en este proceso a través del año. Cientos, diría yo, de alumnos, alumnas, padres, apoderados, profesores, directores que están involucrados en este proceso en cada una de las escuelas y a mí me corresponde trabajarlo a nivel comunal. Es un privilegio realmente porque se trabaja aquí con los talentos, con los hobbies y los chicos se ven felices cuando les ofrecemos este tipo de actividades. Hoy día aquí en la Escuela Adriana Aráñez, a quien agradecemos también la acogida en el marco de un encuentro de música. Esta escuela tiene un sello artístico y en ese contexto hemos hecho alguna vez ya un encuentro de música con bandas escolares y hoy día, como usted puede ver, hicimos también una muestra de aquello que resultó aparecer por la opinión de la gente todo un éxito. Así es que estamos felices de concluir este proceso del año 2022 y felicitar a todos que de una u otra forma participaron. Muy contenta, muy feliz de ser anfitriona para recibir a todas las otras escuelas municipales de la comuna en especial también premiar en este encuentro musical a distintas bandas que tienen establecimientos educacionales y también destacar a los estudiantes uno de cada establecimiento que han sido destacados por todo el año en nuestra escolar. Contentos también de entregar lo mejor. Hemos preparado este lindo anfiteatro en base a nuestros sellos artísticos. Así que muchas gracias y feliz. Queremos felicitar y destacar a toda la comunidad educativa de la Escuela Adriana Aráñez Cerda por el gran trabajo realizado como sede de esta bella actividad y a su directora Isabel Espinoza Atenas por facilitar los espacios para el desarrollo de la creatividad de la comunidad educativa. Gracias. 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 Gracias.